Atención con los diálogos, con los sonidos, escuchen. Bueno, escucharon los aplausos, escucharon los gritos, escucharon los diálogos. Así se trabaja minuto a minuto en este momento, en ciudades como esta, Pescara del Tronto, que es una de las localidades más afectadas, una de las tres localidades más afectadas. De abajo de las vigas, de entre las ruinas, salía esta chiquita de 10 años, que empezó moviendo sus pies y dando señales de vida, motivo por el cual los rescatistas trabajaron muchas horas. Fueron 16 las horas que esa chiquita estuvo debajo de los escombros. El resto, miren cómo está, miren cómo quedó. Esto, hasta ayer, hace 30 horas atrás, era un paraíso turístico. Mientras tanto, les contamos que más de mil italianos tuvieron que dormir directamente en la calle, tras este devastador terremoto, que unas 1200 personas tuvieron que pasar la noche literalmente al aire libre, en tiendas, en lugares habilitados por las autoridades, después de que no quedara absolutamente nada de sus casas y de sus edificios.